La mañana de este lunes, un adulto mayor perdió una de sus piernas tras el fuerte impacto por un vehículo particular en el sector de la 44 de Valle Dupá. Según la información, el adulto mayor identificado como Elías Pacheco, de 60 años, se encontraba sacando unos productos que llevaba en el baúl del taxi que maneja, momentos en el que fue impactado por el vehículo de color negro. La víctima fue auxiliada y trasladada en una ambulancia a la Clínica Alta Complejidad del Caribe. Las autoridades de tránsito se encuentran adelantando las investigaciones para establecer las hipótesis del accidente. Sin embargo, testigos indicaron que los ocupantes del carro particular presuntamente iban en estado de embriaguez. Del accidente se conoció que dos personas más resultaron heridas. Aquí este zapatico solo, sin chofer, mirá donde la metió. Me salvé yo de vaina que no me la hubieran encajado a mí. Aquí en la 44 y hay más tropelín para allá. El carro sin chofer, sin chofer. 902, 902, no sé qué habrá pasado. Este es el carro que les dio el tortazo al taxi. Como que iban borrachos. El mango mató. Este es el carro. Ahí se manda borrar.